Buenas tardes a todos los que me estáis escuchando. Hoy tenemos a un gran hombre de Dios y quiero dar la bienvenida a mi tío el Tino, que es un gran hombre de Dios y nos honra muchísimo con estar en nuestro canal. Claramente lo engrandece con su presencia porque es un gran hombre de Dios. Yo le admiro muchísimo y quería que estuviese aquí con nosotros porque estoy seguro que esta noche va a ser una noche inolvidable de escucharle hablar, de escuchar sus consejos tanto a mí y a toda la juventud que estamos escuchando en esta tarde este vídeo. Yo sé que va a ser una tarde de muchísima bendición. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Tino. Que Dios te bendiga mucho, tío Tino. Gracias. Bueno, ya para mí buenas noches. Gracias por estar en esta tarde un ratito conmigo. Amén. Bueno, para mí es un privilegio estar con todos vosotros y estar en este lugar, en este programa, en esta entrevista y estar especialmente contigo. Eres familia mía y sabes que te quiero mucho. Y bueno, pues que Dios te bendiga a ti, a tu casa y que Dios bendiga a todos los hermanos que están entrando en este canal o en este directo o en esta entrevista, ¿de acuerdo? Pues aquí estamos para hacer la voluntad del Señor. Bendiciones de parte del Cielo. Amén. Gloria a Dios. Estoy seguro que va a ser un ratito que vamos a pasar muy bendecido y lleno del Señor simplemente por escucharte y simplemente por estar contigo. Ya es una bendición muy grande. Y bueno, yo la primera pregunta que quería hacerte es después de tantos años, porque son muchos años, años. Pero, ¿tú cuándo conociste al Señor, tío? Pues hace muchísimos años, hace ya 38 años. Y bueno, yo conocí al Señor en la iglesia de Orcasitas. Yo conocí al Señor en la iglesia de Orcasitas. Estuve yendo tres meses con el hermano Nene, que en el cielo está. Y luego ya pues me entregué, acepté al Señor, lo acepté en mi corazón, con el hermano Jen, con Enrique Blanco. Y allí estuvimos durante unos años. Estuve en el coro de Orcasitas, dos años. Y luego ya me vine para mi casa, para mi barrio, mi iglesia de Villaverde. Desde entonces, pues aquí estamos sirviéndonos. Gloria a Dios. Ha pasado bastante tiempo, pero qué bonito es conocer al Señor desde la juventud, ¿verdad? Yo y todos los jóvenes que estamos escuchando este programa, ¿cuánto anhelamos servir al Señor desde la juventud, verdad? Porque yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Invertir para el Señor desde la juventud es lo mejor que uno puede hacer. Y sobre todo servir al Señor. ¿Sobre qué años el Señor te llamó? Sí, bueno, la verdad es que yo empecé cantando. Yo cantaba como tuyo. Estaba toda mi vida en el coro. Yo estuve sirviendo al Señor en el primer lugar donde yo me puso con el coro. Y luego ya, pues, de candidato, tomaba los púlpitos, cantaba, apagaba mi luz y recibía algunas palabras de revelación, incluso profecías, que se cumplían. Y eso fue el principio. Eso fue el principio para lo que Dios tenía preparado para mi vida. Es verdad que entregué mi vida al Señor, entregué mi juventud al Señor, a la cual no me arrepiento, sino que ojalá lo hubiera conocido antes y ojalá lo hubiera entregado a la juventud al Señor. La verdad es que han pasado muchísimos años y hemos estado sirviendo al Señor en todos los sitios, como pastores, con España. Hemos estado también fuera de España, en Alemania, Francia y muchos sitios. También hemos estado ayudando en granjas, a los toxicómanos, permitirme que este coro es un poquito... Y la verdad es que ha sido una bendición del cielo, servir al Señor en lo más grande que hay. Entregarle la juventud, entregarle la vida en lo mejor que hay. Y tío, y en todos esos servicios, después de tantos años que has tenido, ¿nos podrías contar alguna anécdota de bendición, algo que te haya sido muy especial? La verdad es que a lo largo del ministerio y de la vida de servicio al Señor han sido muchas anécdotas. Muchas, la cual yo creo que podía ser un libro, y lo digo desde lo más profundo de mi humildad, ¿vale? Lo digo con mucha humildad, porque igual que yo, pues mucha gente habrá tenido muchas experiencias con el Señor. Pero he podido hablarte, por ejemplo, cuando fui a predicar a la cárcel. Yo estuve predicando en la cárcel de Carabanchel, y estuve predicando en aquellos días. Me llamaron a predicar, y bueno, fue una experiencia porque yo nunca había estado preso, yo nunca había pisado en una cárcel, ni en una estaripén, nada. Y me llamaron, y la verdad es que fui con un hermano que se llamaba José Antonio, que era paisano. Y el primer día que llegamos allí me dijo, tú predicas hoy la palabra del Señor. Y comencé a predicar la palabra, y a mí me dio mucho miedo, la verdad. Pero prediqué, y en aquel chabolo, porque a la celda se le llaman chabolo, entraron ocho personas, el predicador y yo. Y cuando estábamos predicando, yo prediqué del leproso. Fue el mensaje más corto de toda mi vida. No sé si estaría tres minutos predicando. Predicar en una iglesia es muy fácil, pero predicar en la cárcel es muy difícil. Porque allí hay gente que está cansada de la vida, gente que está, en fin, de mal vivir, y gente que está puesta en la vida. Y ahí cualquiera no puede decirle cualquier cosita. Entonces, pues, comencé a predicar, y cuando comencé a predicar, no dije nada nada más que la lepra de hoy en día es el pecado, porque tomé el capítulo de 8 de Mateo, donde el leproso vino a Cristo y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Solamente dije eso, no dije más. Yo estaba deseando de terminar, sinceramente. Yo estaba deseando de terminar. Y bueno, dije, bueno, el que quiera aceptar al Señor en su corazón, pues lo acepta. Y si alguien no quiere, lo dejamos para la semana que viene. Yo estaba deseando de terminar. Cerrad los ojos, si queréis, y el que no quiera, esto no es obligatorio. Y bueno, para mi sorpresa fue que cuando yo abrí los ojos, los 8 presos que había allí se pusieron de pie a aceptarlo al Señor. Aleluya. Esos fueron durante la primera semana. Luego ya nos dejaron la biblioteca y ya subieron 17 presos. Y los 17 me dijo el pastor, predica tú, otra vez. Prediqué y comencé a predicar y se entregaron los 17. Luego ya dejaron de dejarnos la biblioteca y nos dejaron en la iglesia de los curas. La iglesia del cura. Y allí subía la segunda, la primera, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y sobre todo la séptima. Que era muy peligrosa. Luego el cura se puso mal con nosotros. Hablamos con el director que nos llamó y nos dijo que hay un problema. El cura dice que qué hacen ustedes porque no van los presos a misa, no van a misa. Así que tenemos un problema. Que la iglesia no la podéis usar. Bueno, y yo le dije vamos a estar orando por el cura para que nos deje la iglesia y también para que se convierta el cura. Y esto fue un sábado y el jueves ya teníamos la iglesia y ya predicábamos desde la iglesia. Del cura no sé lo que ha pasado de él. Seguramente que se convertiría. Y esa fue una de las anonotas más grandes. Luego cuando estábamos predicando en la iglesia había una persona que todos lo conocéis. Que es Pedro, el cigala, el siervo del Señor. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Él se convirtió conmigo. Yo le prediqué la palabra del Señor a Pedro. No. Y bueno, desde ahí él lloraba. Yo le dije vente todos los días, cuando vengamos. Él se reconcilió con el Señor, aceptó al Señor. Y luego pues salió, fue al centro y hasta ahora. Hoy es un siervo del Señor. Señor, hoy en día... Gloria a Dios, pero estando allí en la cárcel, ¿no? Sí, 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 sí. Yo lo conocí en la cárcel, Pedro. Yo lo conocí allí y él aceptó al Señor allí o se reconcilió, no recuerdo bien. Lo que sí sé es que de ahí comenzó la vida cristiana y luego Dios lo llamó al ministerio. Gloria a Dios. Una de las anécdotas en la cárcel. Luego ya te puedo contar muchas como pastor. Luego ya te puedo contar más como evangelista. Y te puedo contar como persona que estuve en el coro sirviendo al Señor. O sea, que son muchas anécdotas. Son muchas anécdotas. Pero que anécdotas más bonitas, tío. Porque el Señor, yo creo que ha tenido y tiene un trato contigo muy especial. Porque qué bonito es predicar, como nos contabas antes, y que las almas se arrepientan y vengan a los pies del Señor. Eso es precioso. Que hereden la vida eterna, ¿no? Mientras que están apartados del Señor. Pero escuchar la palabra de Dios y que eso les lleve al arrepentimiento es precioso. Es el ministerio de evangelista. Ese es uno de algo que el Señor ha hecho contigo. Pero yo creo que Dios ha hecho contigo. Ha depositado en ti cosas muy grandes también. Por ejemplo, antes me decías que empezaste cantando. Sí. Y escucharte, por ejemplo, yo te he escuchado muchas veces cantar. Y haces mucho bien también cantando. No sé si te acordarás tú una nota que tengo yo. Que yo te visité a ti cuando estabas en la iglesia de Vallecas. ¿Te acuerdas? Vallecas, sí. Sí, 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 es verdad. Hace bastantes años. Hace muchos años. Y yo me quedé sorprendido porque fue una bendición muy grande. Porque el Señor también ha puesto en ti una alabanza. Entonces, yo no sé si podría atreverme a pedirte que cantases un trocito de alabanza. Si no es mucho pedir. A ver, no es mucho. No es mucho. Lo que pasa es que ahora mismo estoy sin guitarra. No tengo guitarra. El David tomó parte de la guitarra y la destrozó sin darse cuenta. Y bueno, ahora estoy sin guitarra. Sabes tú que yo sin guitarra pues no me apaño. Claro, bueno. Bueno, entonces no te preocupes que otra vez te llamaré. En otra ocasión yo te canto. Y nos cantarás esa canción. Os canto unas alabanzas que Dios me dio. Porque Dios me dio algunas alabanzas. Que hicieron muy bien en el pueblo. Y bueno, la verdad es que como salmista puedo contarte una anécdota muy buena y muy poderosa. Es que un día me llamaron, siendo obrero. Me llamaron porque había una mujer que estaba poseída por los espíritus inmundos. Y llevaban como seis o siete días con ella y no podían quitarle o no daban cómo sacarlo. No daban con eso, ¿vale? Entonces, cuando me llamaron allí había siervos y dije, ¿qué pasa? ¿Cómo es que no la habéis echado todavía? Y me dicen, porque cuando la reprendemos, Tino, y se la deja durmiendo el diablo. Entonces, cuando la deja durmiendo, ¿cómo hacemos? Si no despierta, no podemos echarla porque se queda durmiendo. Digo, bueno, venga, vamos a intentarlo. Aquella mujer impresionaba. La verdad es que impresionaba mucho de verla. Los cabellos, los pelos, los ojos. Impresionante. Bueno, pues la reprendieron y se manifestó. Pero al manifestarse cayó en la cama y cayó dormida. Dice, mira, ves, ya no sabemos cómo hacer. Y yo le pregunté al Espíritu Santo que me diera el canal. Y me dijo, coge una guitarra. Digo, dame una guitarra. Y los hermanos dijeron, pero bueno. Tino, para que quise una guitarra. Dime, dame una guitarra. Cogí mi guitarra, me senté en la cama y empecé a cantar una alabanza que Dios me dio. Que es de, si me he manchado, límpiame. ¡Aleluya! Entonces, cuando llegué, Dios me lo dio en una oración. Porque yo no sentía al Señor y empecé a sentirlo. Entonces, en el estribillo. Para sentirte, ¿qué debo hacer? Para agradarte, ¿qué debo hacer? Cuando llegué al estribillo, recuerdo que se levantó, pegó un salto de la cama, gritó y en el grito se liberó. Porque los demonios no solamente salen vomitando, también salen llorando, también salen tosiendo, estornudando y también salen gritando. Y bueno, pues cuando todos vieron aquello, quedaron asombrados. Hasta yo mismo me asombré de ver el poder que tiene la alabanza. Amén. Y esa fue la anécdota que me pasó a mí. Y claro, cuando uno canta al Señor, se transporta a otro sitio, entra en el Espíritu. El Espíritu Santo entra sobre él. Vamos, entra. Nos llena. Se manifiesta. Y no se puede explicar, pero hay liberación en la alabanza. Amén. Hay presencia, hay unción, hay poder. Y suceden muchas cosas que nosotros no vemos, pero en la alabanza hay poder. Amén. Lo creo con todo mi corazón. Dice la bilbia que Dios habita en medio de la alabanza. Eso es que él está ahí, ¿verdad, tío? Total, 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 total. Tenemos el pasaje tan famoso de Pablo y Silas. Estando en la cárcel de Masadento, presos con grilletes en las manos, se pusieron a cantar una alabanza y cayeron los grilletes, las puertas se abrieron, la cárcel se rompió y hubo salvación. La alabanza, yo utilizo mucho la alabanza en el evangelismo. Cuando yo predico evangelizando, yo necesito un coro que sepa adorar a Dios, que sepa los coros exactos en la campaña, porque no vamos a cantar un coro de que mal me encuentro, que mal estoy, o mira que hay que criticar de mí cuando estamos en una campaña, estamos presentando a Cristo. Eso es una. Luego, cuando oramos por los enfermos, hay que tener una alabanza de adoración, donde caiga la presencia, una alabanza de fe, una alabanza de mucha comunión profunda. Esa es la palabra. Comunión profunda. Y bueno, yo utilizo mucho la alabanza, y la alabanza es muy, muy necesaria. Muy, muy, muy necesaria en el ministerio, aunque la palabra hace su obra, que es lo principal, pero la alabanza es muy importante. Yo he sentido muchas experiencias buenas con la alabanza. Amén. Claro que sí. Es que la alabanza, yo, por lo que he podido experimentar, la alabanza es preciosa. Es preciosa. Y esas alabanzas tan bonitas, de verdad que yo, a mí me están edificando muchísimo, y siento al Señor de una manera muy especial. Y sé que a todos los que nos están escuchando en este momento, estoy seguro que están sintiendo a Dios al igual que yo, y estas palabras tan preciosas y divinas, las van a guardar en el corazón al igual que yo. Pero te quería preguntar, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, por todo lo que está pasando en estos últimos días, ¿qué consejo nos darías a los jóvenes, a los cristianos, a todos los que estamos viendo este vídeo? ¿Qué consejo nos darías en medio de estos días tan difíciles que estamos viviendo? La verdad es que son momentos muy difíciles. Momentos donde no vamos a los cultos, momentos donde no hay comunión con los hermanos, donde cada uno tiene que buscar a Dios particularmente. Y momentos donde escuchamos las noticias, vemos los whatsapps, las informaciones por las redes sociales, y la mayoría de las noticias que nos dan son muy negativas, y son malas. No tenemos otra que buscar a Dios, que mantenernos en esa fe genuina, aunque no veamos los resultados. La voluntad de Dios no la vamos a discutir, ni la vamos a querer entender, si la vamos a obedecer, y si vamos a vivir en ella. Entonces, no es fácil buscar al Señor en estos tiempos, porque hay mucha gente que está declinando, y hay que ser sinceros, muy sinceros, aquí nadie es un superhombre, aquí nadie es un superhombre, pero sí sé algo, que los que se esfuerzan y son valientes, alcanzan el reino de Dios, y alcanzan la bendición del Señor. Quizás nos costará un poco orar, nos costará quizás los primeros diez minutos, el primero cuarto de hora, pero cuando entras en la adoración, y cuando entras ya en tu oración, saltas la barrera del sonido, que estamos oyendo de este malo, y la presencia te conforta, te da fortaleza, la presencia del Señor, calma tu sed, tu sed de bendición, tu sed de oír cosas buenas, de saltar este tiempo malo que estamos, y sinceramente, cuando una tormenta se levanta, hay que pasar la tormenta, no vamos a orar y decir, bueno, se acabó la tormenta, deja de llover, no, dejará de llover cuando Dios diga, o en su tiempo, no vamos a entrar ahí, pero cuando está la tormenta, lo mejor que hay es, buscar el refugio de Dios, estar en adoración, buscando las cosas del Señor, aunque no entiendas, si te paras a pensar, si te paras a preguntar, te vas a hacer daño, te vas a dañar, por eso dice la Biblia, que en la presencia del Señor, entenderemos todas las cosas, amén, amén, dice, el Salmo 73, por poco resbala mis pies, por ver la prosperidad de los limpios, como logran con crece, y los antojos de su corazón, pero nosotros, que nos hemos lavado, dice Asá, nos hemos lavado nuestros pies, no nos hemos manchado, nos hemos guardado, porque tenemos que pasar tribulación, y escasez, entonces, si entramos ahí, dice, hasta que entrando, en el santuario, entendí el fin de ellos, ¿vale? ¿Cuándo entendió las cosas? Cuando entró al santuario, ¿qué es el santuario? La presencia, donde está el arca, donde está la gloria del Señor, así que, nos costará un poco, porque costará, pero debemos de estar, en el canal de Dios, debemos de estar, donde Dios nos ha llamado, donde verdaderamente, bebemos el agua, que sacia nuestra seña, y no es otra, que en la presencia del Señor. Amén, claro que sí, en la presencia del Señor, es donde podemos estar, entonces, el consejo que nos darías, es permanecer, en la presencia del Señor, ¿verdad? en estos tiempos tan difíciles, aleluya, pues es un consejo precioso. Perdóname, perdóname que te diga, es importante, que, fíjate que cosa más sencilla, te voy a decir, que cambiemos de horario, porque ahora podemos buscar al Señor, cuando queramos, si estabas acostumbrado a buscarlo, a las cuatro de la tarde, cambia de horario, buscarlo por la noche, porque es una experiencia nueva, es una forma nueva, me dirás, pero hermano Tino, no es lo mismo la oración de las cuatro de la tarde, que la oración de las dos de la madrugada, que la oración de las seis de la mañana, no es igual, no es igual, a la mañana, a la madrugada, tienes la mente limpia, descansada, el alma, te levantas, y te encuentras con el Señor, antes que con nadie, eso es diferente, es una oración diferente, no sé si me estoy explicando, a las cuatro de la tarde, cansado, vienes de trabajar, quizás, de cualquier sitio, es una oración que cuesta bastante, a las doce de la noche, o la una, que yo lo estoy haciendo ahora bastante, cuando todo se ha quedado en calma, cuando ha habido tanto nerviosismo, sientes el silbo apacible del Señor, ahora tus palabras pesan, tus palabras ves como, como están llegando al trono de la gracia, y como la presencia del Dios, se hace más patente, porque verás, me vas a dar la razón, yo no sé que tienen los cultos, de por la mañana, no sé lo que tienen, pero que son más amenos, y más dulces, que los cultos de por la tarde, si es verdad, no has podido palimentar, bueno, pues en las oraciones, pasa igual, el cambio de horario, es muy importante, muy importante, sí, claro, y ese es un buen consejo, yo te aconsejo que, que la persona que pueda, que lo haga, porque, yo entiendo ya, ahora entiendo y comprendo, que hay gente frustrada, hay gente que se viene a bajar, hay gente que, que quiere dejarlo todo, hay gente que está más ilusional que nunca, y hay gente que está confiado, en que Dios, va a hacer todas las cosas, que esto va a pasar, y que vamos a ver la luz del sol, pero hay otra gente que se está frustrando, yo le diría a esa gente que se frustra, que son los más necesitados, que cambien de horario, que busquen al Señor, más en la intimidad, más a solas, que no necesiten de nadie, y fíjate lo que te voy a decir, ni sello, ni nada, Él y el Señor, fuera, y la verdad es que Dios te renueva, tiene la renovación del Señor. La intimidad con el Señor, qué importante es, ¿verdad? En el cambio de horario, Cristo dice que oraba por la noche, estaba toda la noche orando, ¿por qué no oraba por el día? ¿Por qué no oraba por la tarde? Es verdad. Son cosas mías, que yo las he experimentado, y me han hecho bien, en eso bien. Pues es un consejo maravilloso, que yo, y creo que muchos de los que nos están viendo, en esta tarde, lo vamos a guardar, en nuestro corazón, porque son consejos, maravillosos, y llenos de bendición, y de verdad que, yo estoy disfrutando, muchísimo, lo único que, lamentablemente, tengo que dar, por terminar, la entrevista, porque, no me lo permite la aplicación, se va a cortar, pero, si fuese por mí, tío, de verdad que me quedaba una hora, porque, siento a Dios, de una manera muy especial, y, a ver si, yo sé que, va a ser de muchísima bendición, esta entrevista, y a medida que vayamos creciendo, me dan más minutos, entonces, yo te comprometo desde aquí, para volver a llamarte, más adelante, y que nos administres, a la juventud, y a todos los que, nos vean, este vídeo, porque, de verdad que este ratito, quiero darte muchas gracias, gracias, por estar conmigo, este rato, gracias a ti, y, y nada más, decirte que, muchas gracias, nos has bendecido muchísimo, estas anécdotas, las vamos a guardar en el corazón, y aprender, sobre todo los jóvenes, eh, aprender, de vosotros, de nuestros ancianos, porque, ese, ese es el camino, eh, para llegar a, a buen puerto, así que nada, eh, nos despedimos, eh, todos vosotros, eh, Tio Tino, despídete de la, de, de la audiencia. Sí, bueno, deciros que ha sido una bendición, estar con vosotros, estar con Manuel, que Dios le bendiga mucho, bendiciones, para todos los que estáis viendo este vídeo, y deciros, que viváis en la presencia del Señor, que Él, el que lleva nuestra fortaleza, el que lleva nuestras cargas, eh, con Él, todo se alcanza, y la vida es muy diferente, así que, un abrazo desde aquí, vuestro hermano Tino, González, siervo del Señor, que Dios os bendiga, y hasta la próxima. Amén. 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 Gracias por ver el video.